Hoy Hoy No, no es casual Tu computer no da para decir que tu placer Es estar atrapada por quien te va a atrapar Es un destino circular que gira en el mismo lugar No tengo ganas de seguir, quiero salir en libertad Hoy, hoy, sin querer, te dejé encerrada por tercera vez Vos, vos, sin dudar Me rompiste la puerta para escapar No, no, no es casual Tu computer no da para decir que tu placer Es estar atrapada por quien te va a atrapar Es un destino circular que gira en el mismo lugar No tengo ganas de seguir, quiero salir en libertad Estoy verde No me dejes salir Estoy verde No me dejes salir No puedo largar No puedo salir No puedo sentir Amor es el sentimiento Tengo que volcarte a ver Tengo que volcarte a ver No puedo salir por amor Todo ese sentimiento Estoy verde No me dejes salir No me dejes salir Estoy verde No me dejes salir No me dejes salir No puedo pensar No puedo vivir No puedo vivir No puedo sentir Si amor es un pensamiento Tengo que volcarte a ver Tengo que volcarte a ver No puedo perder por amor Ese sentimiento Tengo que volcarte a ver 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 Déjalo ver, déjalo sacudirse bien No hay trampa en esto Ya vas a ver como tu cuerpo se abre No esperes más de mí Tele, telekinesis, moverás tus pies Tele, telekinesis, moverás tus pies Aumentan decibeles, te quiebran las paredes Soltemos todo Con tanta fuerza, con tanta electricidad Tenemos que entender Tele, telekinesis, moverás tus pies Tele, telekinesis, moverás tus pies No esperes más de mí No esperes más de mí No esperes más de mí Quiero saber quién fue Quiero saber por qué sucedió Dime Marilín, dime quién, quién te mató Era tan bella o una hermosa mujer Quiero saber quién fue Dime si fue el presidente Dime si fue alguna gente ¿Quién mató a Marilín? ¿Quién mató a Marilín? La prensa fue o la radio tal vez ¿Quién mató a Marilín? ¿La televisión o el ratón McCain? ¿Quién mató a Marilín? Dime, dime, dime quién fue Dice que fue un comunista Dice que fue un sandinista Dice que fue un extremista O tal vez un alfinista Dice que fue tu doctor Dice que fue tu amigo íntimo Dice que fui yo, oh no Dime quién, quién te mató ¿Quién mató a Marilín? La prensa fue o la radio tal vez ¿Quién mató a Marilín? ¿La televisión o el ratón McCain? ¿Quién mató a Marilín? Dime, dime, dime quién fue ¿Quién mató a Marilín? La prensa fue o la radio tal vez ¿Quién mató a Marilín? ¿La televisión o el ratón McCain? ¿Quién mató a Marilín? Dime, dime, dime quién fue Y si en tu casa estás aburrida Y no hay remedio para tu soledad Quiero decir que estás confundida Llamando a Luis que lo vas a encontrar En una fiesta de noche y de día Con mis amigos bailando a coco Sentí mi alma un chucho de frío Cuando tomé tu mano en el balcón Está con vos y se peina con coco Habla pausado y jamás toma alcohol Tiene unos ojos que cuando me miran Todo se ve de distinto color Cuando se acercan me pongo nerviosa Me ruborizo y me salgo a bailar Pero una noche de estas me animo Y me los llevo derecho al altar Hola, yo soy Luis Amante de profesión Rubias, morenas, pelirrocas A todas doy mi amor Y si en tu casa estás aburrida Y no hay remedio para tu soledad Quiero decir que estás confundida Llamalo a Luis que lo vas a encontrar En una fiesta de noche y de día Con mis amigos bailando a coco Sentí mi alma un chucho de frío Cuando tomé tu mano en el balcón Muy buenas noches Yo soy Luis Amante de profesión Rubias, morenas, pelirrojas A todas vendo amor Música 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 Gen-Zen 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 Tengo mi agenda perfumada, todas mis noches programadas Voy a sus clubes revivados y me alquilé en un convertible colorado Con esa gente diferente, yo me codeo, que tipo inteligente Tengo el bolsillo agujereado, pero al menos tengo un Rolex, lo he logrado Jet Set, porque no puedo ser el Jet Set, Jet Set, yo solo quiero ser el Jet Set Es el sueño de mi vida, que una mujer me espere en la colina Labios prohibidos, vestidos escotados, yo con mi auto, los vidrios empañados Cambiar, champagne, un solo desacto sensual Y esa piel que ni ve, quiero más, dime por favor, que vía de canal Jet Set, yo solo quiero ser el Jet Set Jet Set, porque no puedo ser el Jet Set El show debe seguir, está todo ok Lo que para arriba es excéntrico, para abajo es ridículo es Tengo videojuegos, discos, moto, superaudio y walkman Con vida en barzaba, libros, bim y pum Sintetizador y sigla Hay señores poderosos, tienen un montón Llegan a apretarlo, tengo televisión Que vende el color, lo que debo comprar Todos es poderosos, tienen un montón Llegan a apretarlo, a mi me dieron cosas para ayudar Pero no lo voy a instalar Con frijitas que te voy Puedo disfrutar Si votas me las dan Yo tengo todo, todo Lo que no es verdad En este mundo va a llegar Juntores poderosos Tienen un botón Si llegan a apuntarlos A mí me dieron cosas para jugar Pero no logran estar bien ¿Cómo está bien esta mentira? Unos juegan a la vida Unos juegan a la muerte Unos juegan a la muerte Unos juegan a la muerte Subí al techo a perder el huracán Y me senté a esperar Sin pensar Saco fuerzas de donde no hay Dejo mi mente en libertad Venga a bundiar Ven Ven a mí Me quiero comunicar Sin pensar Ven Tú déjame Es que me quiero morar Sin no pensar Cada pequeña cosa que me das Nada más como el caminar Sin pensar De vida te echó mi puerta a golpear Dijiste en fin luz y pasé Sin pensar Ven Ven a mí Mejores cosas se dan Sin pensar Nena ven Tócame Solo quiero jugar No pensar Ven Ven a mí Ven a mí Me quiero comunicar Sin pensar Sin pensar Todas cosas se dan Todas cosas se dan Sin pensar Ven Tócame Ven a mí Me quiero comunicar Sin pensar Todas las cosas se danse Onde se ofende 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 Te quiero Deseo Deseo Te quiero Te extraño Deseo Deseo Por más que tengas Con tu cuarto Sin sentido Esperando algún milagro Y no pasa nada Onde Te hace falta vitaminas Onde Te hace falta vitaminas Depresiones Posiciones Hasta cuando Se irán esas canciones ¿Quién vea Para soltarte Para animarte O supones Que alguien viene A despertarte Joder Te hace falta vitaminas Vitaminas Joder Te hace falta vitaminas Vas a ser mejor Que te levantes De una vez Oye Te hace falta vitaminas Oye Te hace falta vitaminas Oye Te hace falta vitaminas Vitaminas Oye Te hace falta vitaminas Oye Te hace falta vitaminas Vitaminas Oye Te hace falta vitaminas Minas Minas Hey